Para que no tenga yo más consecuencias. Me dijo, me gustaría, sé que tienes unas reuniones en tu casa de Biblia, me gustaría ir a conocer la palabra de Dios. Y la mandé a buscar por mi chofer. Y aceptó. ¿Y fue a tu casa? Y fue a mi casa. Y ahí le volví a pedir perdón, le dije, perdóname. No sabía lo que hacía. Discúlpame, por favor, necesito escuchar que me perdonas. Y ella me dijo, sí, sí te perdono. No somos amigas, obviamente. Pero la última vez que la vi en Veracruz nos abrazamos, tomamos un cafecito. Y creo que Dios es tan bueno y tan lindo que después de mucho tiempo, creo, espero que así sea Victoria, me estés viendo, que creo que ella volvió otra vez con él, después de muchos años. Esperemos que así sea. Porque yo siento que ella siempre quiso a este chico, a este personaje. Oye, Yuri, en el momento en que tú te das cuenta de que tu vida es vacía, que no te lleva a ningún lado todo lo que hiciste, supongo que te llenaste de arrepentimiento. Sí, total. Contigo misma. Sí, total, Pati. Yo estaba en una búsqueda tan tremenda de Dios. Por eso a veces el público ve esa parte del artista que, wow, todo es bonito. Los aviones privados, la ropa, la belleza, el aplauso, la fama, todo. Pero no ven la parte oculta. Y entiendo, no juzgo a mis compañeros, porque yo he sido valiente y yo platico mis vivencias para edificar, no para que me tengan lástima, ni para que me levanten y me pongan en un altar. No necesito que me pongan en un altar. Yo sé quién soy. Pero sí estaba yo muy vacía, Pati. Una de unas depresiones terribles. Hasta que un día me quise quitar la vida. Ah, caray. Sí, me quise suicidar. Escuché una voz que me decía, mira, estás bonita, tienes 30 años, tienes una casota, tienes mucho dinero, tienes todo lo que toda la gente quisiera tener, pero no tienes paz. No eres feliz. Vives sola. No tienes una familia, no tienes hijos. ¿De qué te sirve? Esa voz que me, que todos los días ahí, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba. Y decía, sí, es real. Y hasta que dije, bueno, yo creo que lo mejor es quitarme la vida. ¿Y qué hiciste, Yuri? Entonces, recuerdo que yo tenía un ventanal muy grande en la casa del desierto. Y dije, mira, si yo me tiro por ese, por este balcón, por ese ventanal, me voy a dar muy duro y me voy a matar. Y ahí fue donde empecé a, y dije, me voy a ir más para atrás porque yo sé que entre más para atrás va a ser más fuerte y voy a acabar rápido con mi vida. Estaba yo sola en mi casa. Y cuando yo iba corriendo, hace cuenta que me sentí yo como la mujer biónica, y escucho una voz muy audible, que no me espanté, sino que me dio paz, pero como que me choqueó. Y me dijo, no te quites la vida, no te la quites, porque no vas a ir conmigo. Y yo me quedé, y dijo, ay, ganita, ¿quién me está hablando? Y ahí fue cuando yo frené, 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 toda la pata raspada, toda cabeza, pero no me morí, gracias a Dios. ¿No te aventaste? No me aventé, exactamente. Y ahí es cuando yo caí al piso, así, 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 y empecé a gritarle a Dios, a quejarme. Tú dicen que tú existes, pero yo no te siento, no te escucho, no te veo, no soy feliz. Tú dicen que tú reviviste un muerto que se llamó Lázaro. Yo estoy muerta por dentro, revíveme, porque yo así no puedo vivir. Tengo todo, pero no tengo nada, no tengo una familia, ni me llevo bien con mis papás, ni me llevo bien con mis hermanos. Tengo un público que me ama, pero cuando yo salgo de los escenarios, soy una mujer sola, que me alcoholizo, y a veces amanezco hasta con tipos que no sé quiénes son. Eso no es vida. Y le reclamé a Dios, gritándole, no diciéndole groserías, pero le reclamé. Dije, sálvame, sálvame, yo quiero ser feliz, yo quiero tener una familia, yo quiero que mis padres y mis hermanos volvamos a ser la familia de antes. Por favor, si tú existes, ayúdame y hazte visible en mi vida. A la semana vienen unos tíos míos de Puebla que eran cristianos, que durante 10 años estuvieron orando por toda la familia, Pati, por toda la familia. Y ellos llegaron y nos compartieron de la palabra y ahí fue donde yo caí rendida. Dije, ¿qué tengo que hacer? Ya yo, ¿qué tengo que hacer? Por favor, dígame, ¿qué tengo que hacer? Y ahí me dijeron que era entregar mi corazón, nada más, nada más. Por eso me fui al otro extremo, ¿me entiendes, Pati? Porque al principio sí me exageré la nota y yo quería convertir a todo mundo y darle de bibliasos a todo mundo. Porque yo sentía una paz, cero alcohol y soy feliz. Ya tengo a mi familia, después hicimos una Navidad después de años. Mi mamá, mis hermanos, ya todos cristianos. Y fue la Navidad más hermosa que hemos tenido sin pelear, amándonos, pidiéndonos perdón, Pati, riéndonos. La Navidad que nunca tuve con ellos. Y fue cuando yo vi, mi hermano dejó las drogas, mi hermana dejó las drogas. Como que Dios todo lo compuso. Por eso yo a veces soy un poco exagerada y hablo mucho de Dios. Y les pido perdón si los inquieto. Pero no puedo agradecerle a nadie más, más que a Él. Que yo soy otra persona. Yo dije, no, yo tengo que ser feliz. Y acomode el lugar y que es lo que tenga yo que hacer, lo voy a hacer. Por eso yo me retiré esos cinco años de la carrera. Yo tenía que reencontrarme con Yuridia, la mujer. ¿Y esos cinco años qué hiciste? Uy, Pati, ¿qué no hice? Pedirle perdón a un montón de gente, eso te sana mucho el alma. ¿Cómo no? Muchísimo. Quitarte todas esas cargas de pelear. El perdón te libera. El perdón liberas a la persona y te liberas tú. Es una cosa increíble. ¿Y lo primero fue a tus papás y a tus hermanos? Sí, sí, primero fue a ellos. Así lo senté. Uy, eso fue terrible. Nunca más lo volví a hacer. Nunca más porque un día les dije, terapia, terapia. Y yo bien valiente, bien cristiana, bien acá, ¿no? Y entonces le dije, a ver, mami, necesito que vengas. Y dice, sí, hija, ¿para qué? Es una terapia, terapia, un ejercicio de perdón. Allá va mi mamá. Mamita, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que yo te echo daño? Necesito liberarme de eso. Mi mamá era, y no paraba. Y dije, todo eso yo te echo, gracias, Pati. ¿Todo hecho? Sí, mi hijita. Ay, santo, yo pensé que era esto y eso. No, es esto, esto y esto. Y ahí sané. Y de ahí a mis hermanos. Ay, padre. Es que también hay un elemento, Yuri, que tú no lo vas a comentar. Pero en una familia, cuando se da un talento fuera de serie como tú, pues obviamente, entre otras cosas, creas mucha envidia. Totalmente. Y a lo mejor tus hermanos no se dieron cuenta. Sí. No, y aparte mi mamá era muy, o sea, yo era su princesa. Claro. Es que Yuri, es que ustedes nunca van a ser como Yuri. Es que ustedes no obedecen como Yuri. Es que yo, entonces mis hermanos decían, oye, ya chole con esta vieja. Sí, claro. Es tu hermana, no, no, no es mi hermana. Y tenían toda la razón. Claro. ¿Me entiendes? Porque a veces los papás, ok, existe el hijo desobediente, el descarriado, el buena onda, el que le vale y el hijo santo. Sí, claro, claro. Nadie me lo toca. Pues yo era la santa de la casa, entonces, obvio, pues mis hermanos decían, bueno, yo un día hablé con mi hermana y un día mi hermana me lo dijo, yo te odié, yo quería que te murieras. ¡Ay, no me digas eso, ya, Billy! Sí, pero bueno, ya sé, ya Dios cambió mi vida, ya te amo, ya te disculpé, sé que tú, ya hablamos. Y dije, ay, qué bueno, gracias a Dios. Ahora tengo una amistad hermosa con mi hermana y con mi hermano también antes de morir y con mi madre y con mi padre igual, los pude enterrar tranquilos, limpié todo eso, Pati, porque eso también le pedí perdón a mi papá, mi papá hincado me pidió perdón. Hija, nunca, papi, tú nunca tuviste carácter. Siempre permitiste que me hiciera lo que quisiera, nunca te sentí como papá. Y mi papá estaba así, ay, hija, bueno, hasta hincado, se hincó, perdóname, hija. Y a los meses se murió a mi papá, o sea, yo me puse a cuentas con todos. Con todos. Y de verdad, se lo digo a tu público, pónganse a cuentas, porque, no se va, está bien, no sabemos, mañana, quit, y ya estás enterrando a alguien con un dolor. Claro, que lo atropellaron, y ahí quedó un hombre joven. Un hombre de 51 años, imagínate. Y varias veces yo le dije, porque ellos también tuvieron sus cositas, como todas las familias, y yo le dije, Carlos, Carlos, acuérdate, hermano, ponte a cuentas con mi papá, porque mi papá fue muy duro con él, muy duro con él, mi papá fue duro con mi hermano. Y no, nunca se puso a cuentas, y pau, que se, mi papá se muere primero, y yo le dije, ¿qué pasó? Y de ahí, pum, se muere él. Es increíble. Exacto. Así que eso hay que, hay que trabajar, Pati. Y hay que tomar en cuenta todo esto que tú estás comentando, porque creemos que nunca nos va a pasar nada a nadie. Exacto, Pati. Y sí pasa. Exacto, y yo la verdad he sido una persona que le he dado tiempo a estas áreas de mi vida, porque hay que componerlas, Pati, no puedes estar con esa amargura contra tus padres, no puedes estar con ese odio, no puedes, eso es malo, te hace, eso te daña, se psicomatiza del alma, se pasa al cuerpo, por eso hay tanto cáncer, hay tanta cosa, porque es falta de perdón. Sí. Y no trabajamos en eso, entonces la gente dice, ay, ¿por qué? Ahora es porque eres tan feliz. Ay, ¿por qué? Porque he tenido los pantalones y los ovarios de decirle a mi carrera, aguántenme, y de decirle a mi familia, díganme lo que, porque esa es otra. Ahora, la artista, la famosa, la que tiene más dinero, no le digan nada, porque ya no vamos a tener nuestro dinerito mensual, cállense, que ella haga lo que quiera, no señor, nosotros nos equivocamos como hijos, como hermanos, como artistas, la embarramos, y hay que trabajar esas áreas, entonces, esta felicidad que yo tengo ahora, Pati, no ha sido gratis, yo me he dado mi tiempo para trabajar área, por eso esos cinco años trabajé el área de la familia, el área de las, de las maldiciones generacionales, que uno viene trayendo desde los bisabuelos, ¿me entiendes?, trabajar esas áreas, trabajar ahora con mi hija, decir, no voy a repetir las cosas que hizo mi mamá conmigo, con mi hija, porque uno dice, ay, es que mi mamá, ay, ¿y saben qué? Caes en lo mismo. Cae en lo mismo, en lo que tú juzgas, te conviertes, tú juzgases, ahí te convierte, entonces yo juzgaba a mi mamá, es que mi mamá, yo ya, y cuando yo empecé a ser mamá, dije, ay, nanita, alguien me dijo, estás igualita que doña Tute, y yo, ay, no me digan eso, sí.